Seguimos aquí en Desayunos Informales y como siempre es un gustazo recibir al querido Gustavo Balina. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Todo bien? Todo bien, el gusto es mío. Bueno, vamos a hablar de los cambios que... Ah, sí, listo. De los cambios de WhatsApp que están en los últimos días, que hoy comentábamos, ¿no? Con Coco, con Juga, con Diego, que es, sin duda o duda, la aplicación que más utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Tal cual, y por eso está interesante ver qué está cambiando, qué cosas están pudiendo ustedes utilizar. Algunas de estas cosas, algunos las van a poder ver ya, otros quizás van a demorar un poquito porque, bueno, estos cambios generalmente se hacen de forma progresiva, son funcionalidades que ya están obviamente lanzadas de forma oficial en la última actualización, pero bueno, puede ser que de acuerdo a la marca o al dispositivo que ustedes usen en casa no lo vean, así que no se preocupen si no lo ven ya, pero sí, obviamente estarán informados. Y como decías vos, Lu, ¿no? WhatsApp es como esa herramienta, sobre todo para nosotros en Uruguay, es como, sin duda, la fundamental. Más allá de que hay gente que se ha ido, bueno, metiendo en otras, pero en general, para llegar al público, no solamente a nivel del uso personal de cada uno y familiar, sino también al uso de las empresas. O sea, es una herramienta que uno... Sí, sí, a nivel laboral. Laboral. A todo nivel uno ve que es una herramienta que está muy fuerte y que hay un proceso que se está dando de forma lenta y progresiva, que es a que WhatsApp cada vez empiece a tener más funcionalidades. Y esto tiene que ver también con un proceso de transformación tecnológica que vamos a estar observando en los próximos años, hacia, bueno, plataformas que de alguna manera empiecen a tratar de captar la mayor cantidad de servicios y funcionalidades posibles. Algo que en el mercado asiático, sobre todo en China, ya está súper desarrollado. Ya hay aplicaciones en las cuales vos podés hacer absolutamente de todo y que tienen como integradas todas las... O sea, no es que tenés Instagram, Twitter, WhatsApp, son todo lo mismo. Exacto, centralizan todo, algunas incluso se conectan entre ellas. Y ese es un proceso que vamos a ver si funciona, porque esto obviamente no depende solamente del interés de las empresas que lo promocionan, sino también de la gente y que lo adopte, lo apropie, como siempre decimos. Pero es un proceso que se está dando y creo que WhatsApp va en ese cambio. Arranquemos con nuestro primer punto que tiene que ver con la... que se permita poder utilizar una misma cuenta en varios dispositivos. Este es el pedido más importante y seguramente de más tiempo, de más data que tiene esta aplicación. La gente que de repente precisa por temas, como decíamos, temas laborales, comerciales o incluso personales, poder conectarse a la misma cuenta, o sea, a una cuenta que está vinculada a un teléfono, mi cuenta principal, la cual yo tengo todas mis conversaciones, todo mi chat, todos mis grupos, y hacerlo a través de distintos dispositivos. Ya existe, obviamente, el WhatsApp web para por las solos de la computadora, pero ahora se amplía esa capacidad y WhatsApp te permite en otro celular o en una tableta, o sea, en otros dispositivos... O sea, celular, tablet, computadora, todo al mismo tiempo con WhatsApp. Exactamente, todos al mismo tiempo, todas con la posibilidad de conectarse. Obviamente, el límite son cuatro dispositivos. Está el dispositivo principal, que es donde uno tiene la cuenta, básicamente es un teléfono, el celular, y después uno puede sumar hasta tres dispositivos más que van a ser secundarios, que van a estar de alguna manera vinculados y se van a estar actualizando en tiempo real, con lo cual, por ejemplo, para empresas o para... Sobre todo para emprendimientos pequeños, eso facilita mucho, porque de repente no tenés que tener un solo teléfono y que estén, sobre todo, atendiendo al público o contactándose o comunicándose. Pero, ¿se puede utilizar de los dos dispositivos o más a la vez? Sí, exactamente, esa es la gran novedad, que va a ser a la vez. O sea, que van a estar... O sea, una buena herramienta con sus riesgos. Sí, obviamente que esto tiene sus riesgos. De hecho, WhatsApp aclara en esta nueva actualización que va a estar tanto el dispositivo principal como los secundarios, todos bajo los mismos protocolos, el mismo cifrado de punto a punto, las mismas autenticaciones, o sea, va a estar todo dentro de la misma estructura de seguridad, pero evidentemente a nivel de privacidad hay que tener cuidado, porque bueno, quizás ante un descuido o ante alguna situación en la cual alguien pueda acceder a tu teléfono principal, podría intentar abrirse una sesión secundaria. ¿Qué podemos hacer para estar atentos y ver que no haya nada abierto que nosotros no queramos? Bueno, uno cuando va al área de dispositivos vinculados, que eso está dentro del menú, básicamente, uno tiene que ir a buscar la parte de ajustes y va a donde dice dispositivos vinculados, ahí va a poder ver en tiempo real a qué está vinculado. Entonces, si uno de repente ve que hay un dispositivo que está vinculado y no quería, automáticamente puede cerrar esa sesión vinculada. Y también sucede cuando el dispositivo principal pasa mucho tiempo que no está conectado, o sea, que puede estar apagado o lo que sea, también WhatsApp automáticamente lo que hace es cerrar las sesiones secundarias. Con lo cual, eso también es una herramienta de protección. Si, por ejemplo, un extravío, un robo, lo que sea, y hay alguna dificultad para el usuario, bueno, por lo menos WhatsApp después de un tiempo va a detectar que hay un cese de actividad principal y lo que va a hacer es cerrar las cuentas secundarias que están vinculadas. Pero es interesante. Sí, claro. Para mucha gente esto realmente puede ser una gran herramienta y un gran cambio. Totalmente. Muy esperado. Gus, en el segundo punto tenemos lo que es las actualizaciones en encuestas y archivos compartidos. Sí, eso tiene que ver, bueno, las encuestas vieron que hace poco, bueno, salieron, hace algunos meses, mucha gente las usa. Son muy útiles, sobre todo para cuando vos tenés que tomar decisiones típicas de grupo, cuando son grupos grandes. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Qué día nos queda bien? ¿A sábado o hasta el domingo? Sí, o ahí va, típica. ¿O qué día nos queda mejor a todos? ¿O para juntarse a jugar a un fútbol? Lo que sea, ¿no? Entonces, las encuestas son muy interesantes. Ahora las están mejorando, las están agregando como más opciones. Por ejemplo, encuestas de una sola opción, porque muchas veces al principio uno podía votar todas las opciones. Entonces, claro, cuando vos querés tener una encuesta donde una sola opción sea la valia y la... Seriedad, chicos, tengamos seriedad. Exacto, un poco más de seriedad, un poco más de orden. Es una funcionalidad muy interesante. Y después, otra cosa también vinculada al tema de compartir archivos, tiene que ver con poder agregarles comentarios y también después poder esos comentarios reeditarlos o incluso hasta, obviamente, también borrarlos. Y esto tiene que ver con el tema del contexto, porque muchas veces nosotros compartimos una imagen o un documento, por ejemplo, la típica de las cosas de los pagos, los comprobantes de pago, cuando en un grupo alguien le paga a alguien, le transfiere a alguien algo por las típicas cosas que también estábamos hablando. Y de repente dar contexto, ¿no? Dar contexto de qué información aparte se puede dar. Bueno, ahora está también agregada la opción de poder hacer ese comentario. Y ese comentario también va a ser, en principio, editable. Va a haber que observar después bien cómo se da eso. Pero, básicamente, es interesante también porque es una funcionalidad que mucha gente pedía. Y después, como tip sobre esto también, que mucha gente pregunta, ¿qué pasa cuando uno pasa, comparte imágenes en WhatsApp o videos a través de la galería como imagen o video? Bueno, justamente, eso hace que se comprima mucho el archivo. Y mucha gente lo que dice es, me pasaron una foto por WhatsApp y se me ve borrosa o no está tan buena. Baja la calidad. Exacto, baja la calidad. Entonces, ahí el pique, o la cosa que ustedes pueden tomar en cuenta como tip, es cuando quieren que alguien reciba el archivo en buena calidad o en la mejor calidad posible, ese archivo lo tienen que mandar como un documento. O sea, abren el menú de adjuntos. Exacto. Y mandás o la foto o el video como un documento, como si fuera un PDF o cualquier otro documento. ¿Y ahí no pierde calidad? No pierde calidad. Ahí lo que haces es mandar el archivo tal cual viene. Es un pique. Obviamente, tiene ciertos límites. No podés mandar archivos de muchos gigas, pero dentro de archivos más o menos de fotos y videos que tengan un peso no muy grande, vas a recibir el archivo en una mejor calidad. Así que, ya hablando de este tema de transferir y pasar información, me parecía que estaba interesante y mucha gente preguntaba cómo hacerlo. Esta es una manera interesante usando WhatsApp. Buenísimo. Pasamos al punto número 3, que es mensajes temporales conservados. Sí, los mensajes temporales no son los efímeros, porque acá hay distinciones. Están los mensajes comunes, están los mensajes temporales que uno le puede definir la duración y después desaparecen, y después están los mensajes de una sola lectura, que son esos que uno recibe, ve y se borran. Bomba. Bueno, ahí se puede usar para un montón de cosas, pero básicamente es como los tres niveles de privacidad. El efímero es, me interesa que lo veas ahora y por un tiempo y después que no quede archivo. El otro es como, míralo ahora y queda entre nosotros. La paz de la Tierra, supuestamente. Siempre eso deja dudas, si se aparece del todo o no. Y después, lo que decía, en el caso de los temporales, que son estos intermedios, lo que pasa ahora es que vos podés, bueno, decidir cuando lo recibís si lo querés guardar, si lo querés conservar, pero la persona que te lo envía le avisa. Entonces, el que lo envía siempre tiene la potestad de decidir si la otra persona lo puede conservar o no durante un tiempo. Ah, te pregunta si vos querés que lo conserve. Sí, o sea, cuando vos mandás un mensaje, vos lo recibís, Lu, y pedís conservarlo, a mí me va a llegar una notificación que me va a decir, Lucía quiere conservar ese mensaje. Bueno, sí o no, ahí está la potestad de elegir si lo va a conservar o no. Es una funcionalidad bastante específica, pero en algunos usos puede ser interesante, sobre todo quienes a veces manejan esto que yo decía, ¿no? Nivel de información a veces confidencial y que necesitan que sea por un tiempo, por motivo que sea, legal o alguna transacción, y bueno, le sirve como herramienta. Ahora, si yo te envío un mensaje efímero, ¿por qué voy a querer que lo guardes? Bueno, por eso digo, el que lo recibe puede tener la necesidad por algún motivo de guardarlo, de conservarlo, exacto, por algo que necesite, por una garantía personal o lo que sea, y la otra persona también, o sea, es como una comunicación en la cual no hay misterios o no hay manipulación, las dos partes son conscientes, pero bueno, es interesante ese intercambio que se puede dar. Es verdad que es específico este punto, pero bueno, me pareció interesante compartirlo. Bien, y en el último punto, cuarto punto, WhatsApp respondió al proyecto de ley del Reino Unido. ¿Qué pasó? Sí, bueno, esto también tiene que ver con algo que siempre comentamos, ¿no? Estamos en un momento en el cual, a nivel de legislación, como siempre decimos, se viene corriendo de atrás, pero hay un marco legal que se va generando en torno a, sobre todo, qué se puede hacer con estas comunicaciones, la intervención de las comunicaciones. Y acá no hay un equilibrio o no hay un punto de acuerdo entre distintos sectores. Los sectores más conservadores están pidiendo, en este caso a nivel del Reino Unido, pero también se ha visto en Estados Unidos y en otros países este tipo de iniciativas, que, bueno, haya alguna herramienta para que, a nivel de procesos judiciales, sobre todo, se pueda llegar a intervenir la información o se pueda llegar a develar la información que está en WhatsApp. Pero WhatsApp, ¿qué responde? Esta información es privada, que está encriptada y que nadie, ni siquiera el propio WhatsApp, puede acceder por cómo está creado el sistema, que lo que hace justamente es darle garantías al usuario de un lado y del otro que envía o recibe la información. Entonces, este proyecto de ley que se está discutiendo en el Reino Unido, que también se habló, como decía, en otros países, de alguna manera, según WhatsApp, va un poco en contra de eso. ¿Qué dice WhatsApp? Bueno, miremos lo que está haciendo el Reino Unido, perdón, la Unión Europea, perdón, y el Reino Unido, obviamente, que se está, de alguna manera, ya hace tiempo yendo de la Unión Europea, está planteando otro, digamos, escenario. Con lo cual, esta discusión, más allá del caso concreto, me parece que es una discusión que se va a empezar a notar de forma cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando pasan determinadas cosas, saber que ahí está o que puede haber una prueba o que puede haber una evidencia irrefutable de algún proceso... Cambia la regla de juego. Cambia mucho la regla de juego. Sí, claro. Y saber que hay una plataforma que, por preservar la privacidad, no está habilitando, eso también genera un problema. De hecho, hace unos años en Brasil se llegó hasta a bloquear WhatsApp durante 48 horas porque el gobierno había pedido específicamente información. Entonces, es una tensión que no es nueva y que va a seguir, pero que seguramente vamos a tener que seguir observando porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, a cualquiera de nosotros mañana a través de esta herramienta de comunicación que está tan extendida podemos llegar a necesitarla para algún motivo. Ojalá que no le pase a nadie, pero puede pasar. Entonces, esa tensión se está dando y esa discusión y esas, sobre todo, visiones están hoy, bueno, llegando a niveles bastante fuertes. Y bueno, lo que pasa es que como vamos al comienzo, ¿no? Es una plataforma que se mete tanto en nuestras vidas que forma parte de todos nuestros vínculos que después puede llegar a ser fundamental para algo que pueda ser de trascendencia. Ahí hay que ver, claro, a nivel de las leyes hasta dónde se permite y hasta dónde no. Y ambas partes tienen razón porque hay una parte que puede tener interés en poder tener un margen de control y otra parte que dice pero ese margen de control mal utilizado es espionaje, es meterse en la vida de la gente, es filtraciones. O sea, realmente es un punto donde es muy difuso y seguramente es una discusión que esto va a dar para largo. Gustavo, como siempre es un placer. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Bueno, te invito a vos y a todos.